No permitas que la opinión de los demás te afecte, ¿ok? Cuando la gente empieza a opinar en tu vida, cuando tú le platicas a la gente tus planes, siempre se ponen a opinar. Toda la gente le encanta opinar. Lo que estás haciendo, como te maquillas, como te vistes, si andas con alguien, si no andas, si fumas, si tomas, todo el mundo le encanta opinar porque se espejean, se ven y les gusta criticar. La gente le encanta criticar porque cuando criticas, estás viendo el defecto del de enfrente y no el tuyo. Es más padre ver el defecto de la otra persona que ver tus propios defectos, ¿ok? Y más si estás en una plataforma. Ahorita todo el mundo trabaja en plataformas, en YouTube, Instagram, en todos lados. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos ver quién está hablando del otro lado y te pueden comentar lo que les dé la gana, ¿ok? Y tú te tienes que aguantar. Tienes que ser fuerte y resiliente para que te valga tres cacahuates lo que los demás piensen de ti y puedas seguir adelante. Imagínate que te importara lo que habla todo el mundo de ti. ¿Dónde llegarías? Tienes que saber quién eres. ¿Ok? Cuando una persona te dice, estás gorda, estás fea, estás pobre, eres una persona mala, tú sabes quién eres. Te puede afectar si tú no sabes quién eres. Si tú sabes quién eres, tú eres una persona honesta, si eres una persona buena, si eres una persona que está con Dios, si eres una persona que no le hace daño a nadie, ¿por qué te va a afectar lo que te digan? Que no te afecte, que te valga, que se te resbala. Vas y te compras una pomada de este vuelo, una vaselina así grandotota y te la embarras en todo el cuerpo porque se te resbale lo que digan de ti. Lo que piensen de ti es irrelevante. ¿Ok? Muchas veces, muchas personas, esto tiene que ver con el otro video que hice de los sueños, de no dejar que la gente te haga caducar de tus sueños o que te aleje de tus sueños. parte de la razón por la que te alejas de tus sueños es porque dejas que las críticas de otras personas te afecten. ¿Qué va a decir la gente si me divorcio? ¿Qué va a decir todo el pueblo si hago esto? Yo soy de un pueblo chiquitito de Zacatecas. ¿Ok? Chiquitito, chiquitito. Y la gente habla, hagas o no hagas. Y no nomás la gente. Tu familia, amigos, etcétera, siempre van a tener algo que decir bueno o malo de ti. Tienes que ponerte unos tapones en los oídos y que no te importe lo que hablen. La gente siempre va a tener una opinión buena o mala de ti. Depende de ti el que te afecte o no te afecte. La gente siempre va a hablar de ti todo el tiempo. ¿Ok? Pero eso está bien porque, por ejemplo, aquí, hablen mal o no o hablen bien o no, a mí de todos modos me pagan porque me vean. Es publicidad. Publicidad es publicidad. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, si hablan de ti, bueno o malo, te están haciendo publicidad. El problema es que no te afecte. Pero tú tienes que estar bien seguro de lo que tú eres. Yo te voy a decir una cosa. La única cosa que te tiene que importar es lo que Dios opine de ti y Dios te ama como eres, como estás, te hizo perfecto, así como eres. lo único que te debe importar. ¿Ok? Yo tengo 45 años, estoy gorda, vieja, como ustedes quieran, no me importa. Aquí estoy de todos modos. Imagínate que me importara todo lo que soy o lo que tengo, mis defectos. Todos tenemos defectos de alguna manera, pero ante los ojos de Dios somos perfectos. Lo que nos debe de importar es nuestra alma, pulir nuestra alma, estar bien por dentro, estar en paz por dentro, ser buenas personas, no hacerle daño a nadie. Y mientras tú sepas lo que eres, lo que digan o hagan, que te valga tres cacahuates. Si tú, por ejemplo, estás en tu familia, tu familia siempre te está criticando porque lo que haces, como te peinas, si eres, por ejemplo, la oveja negra de la familia, las ovejas negras de la familia siempre seremos criticados, todo el tiempo, porque somos el que más habla, el que más pregunta, el que nunca se conforma, el que siempre está como, nunca te conformas. Si eres la oveja negra de la familia, como dicen, nunca te vas a conformar. ¿Ok? Siempre quieres las cosas diferentes. Las ovejas negras, no sé por qué nos llaman así, porque en realidad será porque somos rebeldes y no nos conformamos con lo que los demás dicen o hacen o tenemos otras como forma de ver la vida, no pensamos igual que los demás. ¿Ok? Nos tratan diferente porque somos diferentes, porque no nos metemos en el molde de los demás, pero está bien y te van a criticar siempre, siempre te van a criticar. Si no eres igual que el resto, si no te vistes igual que los demás, si no actúas igual que los demás, te van a criticar. Muchas personas se quedan en una vida vacía y gris porque ¿qué va a decir la gente? Yo recuerdo hace muchos años, yo siempre he sido bien escandalosa, recuerdo hace muchos años en una posada, yo me metí a bailar y toda la gente ahí de mi casa me estaban criticando porque me metí a bailar, pero te prometo que todas las personas que estaban sentadas querían hacer lo mismo que yo, pero no se atrevían porque no se atreven a vivir, no se atreven a vivir porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Si me divorcio, mejor me quedo aquí infeliz donde estoy, aquí me quedo infeliz donde estoy, aquí estoy cómodo, nadie se va a enterar de que tengo un infierno de vida y que ya no amo a esta persona o que no tengo, no tengo esa vida que pongo en Facebook que tengo, ¿ok? Por eso la gente se queda en lugares años tristes, sufriendo y ven a una persona que está logrando sus sueños y que tiene las agallas para hacer lo que tiene las agallas para treparse un avión y saltar desde el avión con paracaídas, se atreven a hacer cosas, yo no me atrevería a hacer eso jamás, pero felicito a esas personas que lo hacen porque se atreven y son felices y les vale, el mundo es de los valientes, el mundo es de los valientes, los valientes sufrimos mucho, sufrimos mucho porque siempre vamos a ser atacados y criticados, siempre, ¿ok? Ser valiente no es no tener miedo sino tener miedo y de todos modos hacerlo, yo no soy una persona que lo tengo todo resuelto, he tenido que aprender a ser valiente porque no hay otra opción, a veces no tienes otra, a veces no tienes otra opción que seguir adelante, te critiquen o no, tú tienes que comer de todos modos, ¿no? tú tienes que comer de todos modos, entonces vas a tener que trabajar en lo que tengas que trabajar siempre que no ofendas a nadie y siempre que no ofendas a Dios tampoco, vas a tener que trabajar y hacer cosas para ganarte la vida y que el mundo ruede y que critiquen lo que tenga que criticar, ¿verdad? no es fácil para mí ni para todas las personas por ejemplo que hacemos YouTube o que tenemos plataformas hablar y ponernos delante de alguien porque estamos expuestos a que nos critiquen, aquí un montón de gente te pone comentarios horribles porque les digo están detrás de una pantalla o están detrás, no les ves la cara y vienen y se desquitan aquí de todos sus traumas y sus frustraciones, agradezco a todas las personas que me ponen comentarios bonitos y que han puesto un montón de apoyo los amo y ustedes son la razón por la que estoy aquí los quiero muchísimo les mando mis abrazos y bendiciones también igualito así como ustedes me quieren yo los amo también y los que no me quieren también les mando besos y bendiciones ¿verdad? hay que aprender a que se te resbale lo que piensen lo que digan lo que hagan porque por esas personas no comes no vas a comer por lo que esas personas piensen de ti ahora una cosa ¿por qué? porque una persona te critica o sea yo no tengo de veras cuando a mí no me interesa ver algo o no me interesa una persona yo no los veo ni siquiera les pongo atención si te están poniendo atención y te están criticando es porque algo tienes tú que ellos no tienen que quisieran tener puede ser tu cara puede ser tu pelo puede ser tus agallas puede ser tu marido tu esposa tu dinero tu plataforma algo tienes tú que esas personas no tienen por eso te critican ¿por qué te ponen tanta atención? si supuestamente eres lo que lo que dicen que eres por algo por algo te están criticando entonces siéntete bendecido por eso porque dicen que ¿cómo dicen por ahí? si los perros ladran señal que vas avanzando aunque sea un paso aunque sea dos vas avanzando es un avance les digo ¿por qué la gente ataca tanto? con chismes con brujerías con envidia con todo porque tú eres más de alguna manera ¿por qué eres más? porque no criticas porque no te enfocas en otros porque no entonces te tienen que como aquí estoy a mí me va mal en la vida y nadie me quiere o yo estoy sufriendo y estoy abandonado acá y como no tengo a Dios en mi corazón déjame te destruyo a ti eso es literalmente lo que yo escucho cuando escucho una crítica literal cuando tú escuchas una crítica o una persona que te esté atacando por ejemplo si vas a una fiesta de una quinceañera o algo con tu familia y llega la tía esa que siempre hace un comentario negativo tuyo nada más piensa como te estoy diciendo ¿qué trauma tendrá esta persona para que saque tanto dicen que lo que tienes aquí lo sacas por la boca toma las cosas de quien vienen si una persona de tu familia te critica de esa manera o escuchas un chisme nada más ponte a pensar ¿qué le habrá pasado a esta persona en su vida en su juventud para tener ese corazón y para decir este tipo de cosas tan feas tan horribles que está diciendo yo no tengo el corazón de decirle a un familiar mío oye que feo te pusiste que gorda estás porque no tienes marido todavía o sea quien se le que es solamente una persona que está amargadita dice una cosa así una persona que no tiene a Dios en su corazón una persona que no tiene a Dios en su corazón te va a decir este tipo de cosas entonces velos con compasión como tu vio el 11-11 confirmación cuando tú sabes lo que eres no importa lo que te digan a mí podrán decir gorda fea pobre lo que sea yo sé lo que soy en Dios y lo que está en mi corazón y nada de eso puede afectarme me afectaría que mi hijo por ejemplo me dijera algo eso sí me afectaría tal vez pero trataría de entender desde dónde viene su frustración porque la gente que te critica es porque están frustrados por algo pero míralos con compasión ok con compasión porque me está criticando de esta manera es algo que ellos traen o que tú tienes que quisieran tener y no lo tienen puede ser que tú yo recuerdo hace tiempo una persona que me dijo me criticó por algo y yo en ese tiempo pues todavía no tenía Dios en mi corazón y le contesté feo a esta persona me estaba criticando mi cabello que casi no tenía pelo y no sé qué y ella casi no tenía pompis así que le dije tres cositas verdad y no le gustó a esta persona si esto me pasara ahora simplemente me daría la vuelta que piensen lo que quieran porque yo estaba muy uyuyuy verdad de mi cuerpo y ella no sabía cómo hacerle para criticar lo que ella no tenía o sea me estaba criticando mi pelo pero en realidad lo que ella me quería decir es que tenía un cuerpo bien bonito y que ella quisiera tener mi cuerpo eso fue lo que yo entendí porque no te critican lo bonito que tú tienes lo bonito que tú eres porque te están diciendo lo que ellos están escasos de en este caso de Dios en su corazón yo he tenido muchas personas en mi vida que siempre me han criticado de esa manera pero ahora lo sé ahora lo entiendo no tiene a Dios en su corazón por eso critican de esa manera están amargados de alguna manera ¿verdad? y si tú por ejemplo eres de esas personas criticonas pregúntate por qué lo eres siempre vas a criticar a alguien porque le vas a criticar lo que a ti te hace falta ahí ya viste esa ¿por qué se viste tan feo? pero no le estás criticando que tiene un marido y es muy feliz y tú quisieras tener su marido y tú quisieras tener una vida como la que ella tiene ¿verdad? si tú eres una mujer casada por ejemplo puede ser que la que te critica es la que quisiera tu marido quisiera tener tu vida quisiera tener lo que tú tienes pero no lo tiene entonces te critica otras cosas te buscan la manera de criticarte algo porque no te encuentras algo malo ni te lo encontrarán pero te digo la gente te quita tu energía cuando tú aceptas si alguien viene y te grita en la cara te grita en la cara y tú respondes esa persona ya ganó y se va a llevar tu energía eso es lo que quieren llevarse tu energía y se van tenía yo una persona en mi vida que cada vez que yo salía a un baile o que yo salía a una fiesta o algo me decía algo para hacerme enojar y yo ya iba al baile o a la fiesta enojada y no disfrutaba la fiesta por el comentario que esta persona me hizo ella esta persona vi el 4-4 confirmación 4-4-4 esta persona ganó esas batallas porque yo me dejaba si la hubiera ignorado y me hubiera dado la vuelta no me hubiera afectado pero esa persona se aseguraba de arruinarme el día era como su propósito arruinarme la existencia ¿verdad? pero yo me dejaba yo les prometo que yo aquí en YouTube he aprendido esa parte Dios me ha enseñado eso aquí a mí antes al principio aquí en YouTube cada comentario yo le respondía a la gente y le decía esto y esto y esto ahora ya no los bloqueo y los quito los ignoro a los 5 minutos ya no me acuerdo lo que me dijeron nada más lo único que pienso o sea porque tienen un corazón tan feito ¿qué les pasó en la vida? ¿quién los amargó tanto? para decir una cosa así ni me conocen ¿verdad? ni me conocen a ti tampoco pues ni siquiera tu familia te conoce lo suficiente Dios es el único que te conoce ni siquiera tu familia te conoce para para criticarte pero si te critican es porque algo tienes que ellos no y yo te voy a decir una cosa cuando tú te comportas diferente cuando tú no les contestas cuando tú no les haces caso cuando tú no te peleas quieren que te pelees o que les grites o les contestes para ellos sacar su frustración cuando no les haces caso a estas personas ellos se tienen que llevar su coraje y llevárselo con ellos en vez de que tú lo cargues cuando tú haces caso a la gente haces caso a las críticas se están llevando tu energía de alguna manera ok les dejo este mensaje espero les haya gustado y les haya servido si quieren adquirir alguno de los productos que tengo en DivineLiving.store vayan a verlos ok tengo cadenas de San Benito del Arcángel Miguel de los Siete Arcángeles un montón de productos ahí que les gusten los estoy cambiando cada rato no van a estar ahí toda la vida algunos los voy a quitar otros los voy a poner si quieren adquirirlos adquíralos ya está por DivineLiving.store aquí va a salir en la pantalla si no debajo del video en la descripción este link si quieren una consulta personal conmigo recuerden que no es de cartas ni de tarot es de coaching espiritual si estás pasando una tribulación en tu vida y necesitas un consejo una ayuda con mucho gusto te ayudo agenda tu cita ya por casandra33.com y les mando muchos besitos y bendiciones hasta pronto bye bye y y Gracias.